El Centro de Capacitán del ICATEC 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 Que estén cerca de ustedes Que atienda Y que escuche sus demandas Por eso Hoy Estoy aquí en Soyaló Como en muchas otras veces Que he estado con ustedes Pero hoy estoy por primera vez En Soyaló Como su gobernador constitucional En el estado de lavanza Hoy vengo al corazón de este querido pueblo para reafirmar mi aprecio, pero sobre todo mi compromiso con el pueblo de Sollaló. Hoy venimos con mucho gusto por razones muy importantes, pero como ustedes saben, hace unos días se firmó la Cruzada Nacional contra el Hambre en el municipio de Las Margaritas Chianas. Y ayer fuimos el primer Estado de la República que firmó la Cruzada Nacional contra el Hambre a nivel estatal con una estrategia definida para poner en una misma línea los 98 programas que tenemos de apoyo social para combatir a la pobreza en nuestro Estado. Solamente vamos a poderlo lograr si seguimos trabajando muy unidos con un solo objetivo en común, que es dar resultados. Por eso, ayer que lanzamos esta Cruzada a nivel estatal, lo dejamos muy claro, que los apoyos sociales que vamos a otorgar son sin fines partidistas, sin fines electorales y el único fin que van a tener es combatir a la pobreza en los municipios más pobres de nuestro Estado. Por eso me da mucho gusto venir aquí a Sollaló a impulsar la educación para fortalecer sus habilidades y destrezas. Con el objetivo de incrementar la cobertura de capacitación laboral en toda la región de Los Bosques, creamos el Centro de Capacitación Sollaló de Icatech, que hoy ha sido inaugurado. Este centro está dirigido a toda la población mayor de 15 años, con el único requisito de saber leer y escribir. Aquí se ofrecerán las especialidades de informática, confección industrial de ropa, producción industrial de alimentos, estilismo y bienestar personal. Se dotará a la población de conocimientos y habilidades básicas para acceder al mercado laboral y mejorar su calidad de vida. Por eso es de gran relevancia que involucremos a la sociedad en actividades que con la capacitación que ellos van a tener con este centro que acabamos de inaugurar, van a poder algunos jóvenes mejorar su capacidad en computación. Otros, otras mujeres en cocina, otras estilistas, pero lo importante es de que las capacidades que adquieran en este centro les sirva para poder tener un trabajo en el mercado laboral de Sollaló y de todo Chiapas. Les agradezco no solamente su presencia a día de hoy, les agradezco porque hemos caminado juntos muchos años y tengan ustedes la certeza que vamos a caminar juntos los próximos seis años que voy a estar al frente de la Gobernatura del Estado de Chiapas. Muchas gracias al pueblo de Sollaló. ¡Que viva Sollaló! Muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho.